¿Cómo están? Estamos en la clase de cocina griega. Acá tenemos el solomillo de cerdo, el lomito de cerdo. Hemos cortado más o menos en cubos de unos 40 gramos. Ok, vamos a hacer la receta del sublaki. El sublaki son unas brochetas de cerdo, que también se pueden hacer de cordero. Entonces tenemos aquí el cerdo cortado, más o menos, de 40 gramos para poder insertar en la brocheta. Vamos a ver la marinada. Acá en la marinada tenemos, por ejemplo, hojas de menta, tenemos orégano, tenemos rodajas de limón, ajo picado, tenemos sal, pimienta negra recién molida, tenemos vino blanco, vinagre de manzana y aceite de oliva. Todo esto lo mezclamos bien, aquí, la marinada, para echárselo a estos trozos de cerdo. Acá, como vemos, tenemos elementos ácidos y sal, lo que favorecen que esta marinada intervengan bien los sabores, la acidez hace que agarre un buen sabor en la marinada. Entonces, a esos trozos del solomillo de cerdo, o lomito de cerdo, con todos estos insumos, los vamos a dejar marinar, como vemos aquí. La marinada debería estar por lo menos mínimo 30 minutos, una hora mejor. Vamos a ver que en el transcurso de la marinada, sabemos que cada media hora penetra el sabor de la marinada, un centímetro. Entonces, vamos a dejarlo mínimo, unos 30 minutos. Si podemos dejarlo en el frío, mucho mejor, el frío acelera la marinada. El fin de la marinada es para que la carne agarre sabor y también para que se enternezca. Y después la vamos a retirar de la marinada, la vamos a poner en las brochetas y la vamos a llevar a un grill para su cocción. Gracias. ¿Qué tal? Estamos en la clase de cocina griega y vamos a preparar la salsa salsiki. Es una salsa riquísima de yogur y pepino que siempre acompaña a todos los platos de la cocina griega o los mismos meses. Bien, acá tenemos en un bol vamos a poner el yogur griego, ¿no? Cuanto más denso, mucho más agradable este yogur griego. Y a este yogur griego, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el pepino. ¿Qué hemos hecho con el pepino? El pepino, le hemos partido, le hemos quitado las pepas, hemos tratado de no usar un pedido tan grande y lo hemos rallado con piel. Le hemos rallado y le hemos exprimido bien hasta quitarle todo el líquido. Entonces tenemos este pepino rallado. Tenemos acá yogur y el pepino rallado. Entonces al yogur le hemos agregado al pepino rallado y ahora le vamos a agregar el vinagre blanco griego. Vamos a mezclar. Esa parte de confusión de la acidez. Acete de oliva extra virgen. También. Excelente. Tenemos eneldo picado. Eneldo le aporta ese sabor así, anisado. Eneldo. Ajo rallado. Tenemos también ajo rallado. Vamos a poner unas hojitas de menta. Saben muy bien que la menta en la cocina griega es base. Aromatiza muy bien. Sazonamos con sal. Y con pimienta recién morida. Entonces aquí mezclamos bien y obtenemos nuestra salsa satsiki. Esta salsa va a acompañar nuestras brochetas que vamos a realizar y acompaña muchos platos de la cocina griega. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es después de la ola de elaborarla, dejarla reposar mínimo unos 40 minutos. Cuando es más, mucho mejor. Entonces tenemos aquí el yogur, el pepino, el vinagre, el aceite de oliva, el eneldo, el ajo, las hojas de menta, sal, pimienta. Entonces aquí hemos obtenido nuestra salsa satsiki. Y la vamos a dejar reposar en frío. Cuando más reposa los sabores se intercambian y es mucho más agradable. Vamos a cocinar nuestras espanduquitas. Tenemos el grill bien caliente. Ya la hemos sacado de la marinada y la hemos desartado aquí en estas brochetas. Voy a llevarla a cocción. A todo alto. Le podemos rockear un poquito de aceite. Poco, no mucho porque queremos también que la materia grasa del cerdo vaya a soltar. No la vamos a girar hasta que se desprendan. Bien. Ya la hacemos girado. Vamos a echar un poquito más de sal. Un poco más de pimienta. Vamos a bajarle un poco el fuego. Para que termine su cocción. Más o menos entre lado y lado serán unos cuatro minutos. Espera que termine su cocción para servirla. Las panuquitas las hemos retirado de las brochetas. Le hemos puesto sobre un pan plano. Lo vamos a acompañar con su salsa salsiki. Y le podemos proceder ahí un poco de la salsa y a gusto que se sirva de convenzal. Entonces, hemos elaborado nuestra slovaquí con la salsa salsiki. Cocina griega. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!